Muy buenas tardes, bueno, día esperado, día maravilloso, día fantástico, genial, estas cosas a mí me encantan, que los planes salgan bien. Entonces, ¿podrían haber salido un poquito mejor? Pues seguramente, pero al final tampoco puedes perfeccionar, porque si vas a ser muy perfeccionista, ya sabes, al final siempre tienes la excusa de es que como no está perfecto no lo hago y al final no hay buen momento para hacer absolutamente nada. Y, bueno, lo que a mí me da un poquito más mal rollo en todo este tema, que ya lo sabéis, es un poco aquello de, a ver, si nos tenemos que ir a la realidad, pero la libertad que teníamos se empieza a acercar un poco, pero tenemos un montón de criptos, tenemos un montón de alcohols, donde seguir expresando nuestra libertad. si lo que quieres es expresar tu libertad en este mercado. Yo no quiero expresarla. Para eso están los artistas, los que pintan cuadros, los que hacen música, yo que sé, todas estas cosas, ¿no? Yo más que expresarla lo que quiero es... ¿no? ¿Por qué estamos todos aquí? Eso es lo primero que nos une. Y como eso nos une, pues oye, chicos, también os digo, hay más cosas que nos pueden unir, como la campaña que estamos haciendo de Borja y de Verónica, ¿vale? Creo que si les ayudamos un poquito entre todos, al final, todo forma parte de nosotros. Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero, oye, si ponemos nuestro granito de arena y llevamos 442 pavetes. Voy a actualizar porque no sé si a lo mejor ha habido algo más. No, 442 pavetes. Ocho donativos. Miles de personas habéis visto esto. Ocho donativos. En fin, os he puesto debajo también, en el link del vídeo, os pongo unos wallets de... USDT. En varias redes, ¿vale? Por si, oye, de verdad, rascaros el bolsillo. 5 pavos. 10 pavos. ¿Qué son 10 euros? ¿De verdad? ¿Qué son 10 euros? Es que no es nada. De verdad, no es nada. Tanto que muchas veces hablamos, decimos... Coño, demostrar algo. ¿No? ¿O es que estáis en pérdidas? Amigo, es que es eso. Es que estáis en pérdidas. Ya decía yo. Yo pensaba que la gente me hacía un poquito más caso. Pero veo que no. En fin, si estáis en pérdidas, oye, pues dejarlo, ¿eh? Tampoco os molestéis. No sea que con 10 euros salgáis adelante. En fin, volvemos a lo de siempre, ¿no? Nuestra libertad, que es la que nos pueden quitar esos ETFs en cierto modo. Vamos a ver cómo sigue adelante. Porque hemos visto un volumen. Dicen que han batido récords los ETFs de la salida de un ETF al mercado. Han sido un montón de ETFs a la vez. Pero bueno, han batido récords. Bueno, pues eso, como curiosidad, está bien. Se ha hecho historia. Bueno, pues como curiosidad, está bien. A mí eso me da igual. Me la traía al pairo. A mí lo que me importa es que Bitcoin vaya a donde tiene que ir para luego volver a impulsarse. Tenemos el halving, que es el importante. Es el que hace que Bitcoin sea lo que es. Una parte de lo que Bitcoin hace, hace que una parte importantísima, ¿vale? Esa reducción a la mitad de la recompensa. Eso que cada vez se generen menos Bitcoins y cada vez vaya a haber... Bueno, pues que la oferta sea limitada, ¿no? Eso es lo que hace a Bitcoin único y diferente. Lo hizo desde el principio. Luego ha habido algunos que han intentado imitarle. Y bueno, pues ahí están las imitaciones. Ya sabéis dónde están. Entonces, vamos a ver cómo va el camino hacia ese halving. Yo sigo pensando lo mismo. Creo que vamos a tener movimientos descendentes. Luego volveremos a otro ascendente hacia el halving. Otro descendente post halving. Y luego ya nos sigamos to the moon. To the flower power donde nos tengamos que ir. Además, coincidiendo creo que post halving. Yo creo que ya va a ser post halving. Tendremos ETFs de Ethereum. También generan FOMO. Eso ayudará un poquito también a que muchas altcoins, muchos tokens, inclusive de Ethereum, se valoren más. Porque si la propia red en la que están sube de valor, pues ellos también suben de valor. O sea, bueno, esto es una cuestión que nos lleva a todos. Ahora, ¿por qué Bitcoin retrocede? Pues porque tenía que retroceder. Es que estaba el mercado muy pegado. Ya estaba el mercado súper tenso. Estaba comprimido. Y que puede hacer un punch y ir un poco otra vez arriba. Sí, pero a mí no me molaría. Yo preferiría estar ahora lateral un tiempo. Lateral descendente. ¿Vale? Lateral descendente. Un buen descenso. Hay un canalito que nos lleve a la línea inferior. Al nivel que sea, no me importa. ¿Vale? Pero a la línea de tendencia inferior del canal gigante que estamos trazando. Y a partir de ahí, bueno, pues otra vez arriba. Venga. Y luego otro retroceso. Y luego otra vez arriba. Y luego ya todo el mundo. Más o menos. Pero bueno. Visto en gráfica. Venga. Vamos a verlo. Que si no, me lío, me lío, me lío. Y la liamos. Bueno, y os vuelvo a insistir. ¿Vale? Seguimos con la ayuda a Borja y a Verónica. Que, bueno, pues a mí me dijeron. Joder, la comunidad de CryptoSales, cómo mola tal. Ocho. O sea. En fin. No voy a ponerme a llorar. Pero espero que en los próximos días se vaya esto subiendo. Porque vamos. Vaya tela. Pero bueno, claro, así nos va. Pero luego a mí me encanta que la gente hable mucho. No, pero ¿qué tal? Porque fíjate. Todos de sofá. Todos. Bien. Menos algunos. ¿Cuántos? Mira, aquí tenemos, por ejemplo. Mira, a Luis que antes me ha escrito. 102 pavetes. Ha dicho. Voy a hacer algo más que Borja. Que había dejado por ahí 100 pavetes. Enrique, ahí ya. Enrique. Joder. Un señor mayor jubilado. Con dos cojones. Venga. A un anónimo. Con dos cojones. 10 pavos, sí señor. Sí. Venga, 10 pavos de cada uno. Cojones. Alberto Jabonero. También venga. Albertito. 25 pavetes. Íñigo. ¿Qué vamos a decir de Íñigo? Pues ahí anda. 50 pavetes. ¿Veis? Borja. 100. ¿Te han ganado Borja? Por la mano. 102. Gabriel. 20 pavazos. Sí señor. Otro anónimo. Esto es lo que más mola. 100 pavos. Pero importante este anónimo. ¿Por qué? Porque abrió la data. Abrió la data. Así que venga chicos. Darle un poquito de caña. Que aquí sí que vale la pena estar. Más que Bitcoin. Ya lo digo. Más que Bitcoin. Pero vamos que a todo rollo. Estoy en Bitcoin. Estoy no sé qué. Estoy no sé cuánto. Y no metes 10 pavos. Pues estás en mis huevos. Luego dirás. Joder. Es que pensar que no. Lo que nos dice todo el rato. Pues porque yo hago cosas que valen la pena. Tú haces algo que valga la pena. Ponte las pilas. Bueno. De momento Bitcoin. Cuatro horas que se vino. Esto va para ello. Vemos además la vela como se paró justo en la zona del soporte. No pudo correr. Y nos vamos al siguiente. Justo más clavadito. Al siguiente. Zona donde ya paramos varias veces. Donde fue también resistencia en su momento. Fue el soporte de toda esta línea. Fue resistencia. Etcétera. Etcétera. Entonces por eso está marcada. Es una línea muy importante. Yo creo que la vamos a perder. Vale. Al menos tardará un poquito. Porque tiene que. Vemos en una hora. Vale. Como nos hemos desgastado bastante. Hemos tocado ya dos veces la parte inferior del RSI. Entonces bueno. De momento es una zona de paradiña. Donde hacer una banderita. Para seguir el camino trazado. Primera parada para mí. Así interesante. Guay. Que podamos decir. Vamos a parar por aquí. 41. Quini. 42. Vale. Más o menos estos mínimos que tenemos aquí. 41. 8. 8. 8. 2. Me da. Más o menos. Pero me da. Que todavía iremos más. Luego habrá un rebote. Posiblemente. Claro que va a haber un rebote. No sé si de gato muerto. De gato vivo. De gato como sea. Como sea como mis gatos. Va a ser de gato muerto. Los cabrones son. Entonces bueno. Se moverá un poquito. Bajaremos. Se moverá un poquito. Subiremos. Baja bajaremos. Y yo creo todavía. Ahora tenemos que hacer un tramo descendente. Más o menos importante. Más o menos interesante. A mí me interesa. Me puede empezar a interesar. Vale. A partir de tocar estas zonas de mínimos. La parte. Aquí. La parte baja del TP2. 41.300. A partir de ahí. Me puede empezar a interesar. Y sobre todo me interesa la zona que hay entre el TP1 y el TP2. Vale. Toda esta zona. Hasta los 35 y medio. Por supuesto que me interesa mucho más abajo. Claro que sí. Y ojalá. Ojalá. Podamos ir a esta línea de tendencia que tengo aquí. Vale. Aproximadamente a día de hoy nos correspondería en la zona de los 30.000. Vale. Yo no creo que vayamos a bajar la zona de 30.000. Ojalá bajásemos a la zona de 30.000. Pero yo no lo creo. Creo que la zona de 31.32. Esta. Vale. Debería de ser lo suficientemente potente porque ya se tocó una vez. Dos veces. Tres veces. Entonces. En todos esos márgenes. Zona de 32. Veis. Aquí tenemos un pico de 32. Que hubo este apoyo. Pico de 32. Tenemos aquí una zona más baja en 31. Aquí tenemos una zona de 31.8. Creo que esa es la zona de parada. Vale. En principio. Vale. Entonces. Bueno. ¿A qué hora de altura parará? Si va un poquito más abajo. Un poquito más arriba. No lo sé. Ni me importa. Lo importante es esta línea de tendencia. Cualquier mecha tocará esa zona. O intentará tocarla. A lo mejor nos mosquean. Diciendo. Oye. Que voy a tocarla. Y luego uno llega y se queda ahí en 32.000. Y me dice. Bueno. Bienvenido sea. Pero en principio. La zona principal de actuación. Para mí. Vale. Creo que debería de ser. Toda esta zona tan amplia. En algún momento. No sé en qué momento exactamente. Vale. Porque evidentemente. Ahora empezamos a caer. Luego. Bueno. Pues el movimiento. Se podrá sostener un poquito. Subirá un poquito. Volverá a caer un poquito. Y bueno. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Igual que no sube todo recto. Pues ahí. Yo dibujo muy mal. Igual que no sube recto. Pues tampoco bajará recto. Pero toda esta zona. A mí me interesa bastante. ¿Vale? ¿A qué altura? Creo que la zona de 37. Más o menos. ¿Vale? Entre los. Vamos a poner aquí. A ver. Aquí. 37. 3. Hasta los. 38. Más o menos. Es una zona que me gusta bastante. Por números. Por números que he hecho. Además. Creo que es una zona que encaja bastante bien. Pero. Vamos a ver. Qué es lo que quiere. Si hacemos una medición. Yo creo que es interesante. ¿No? No me gusta hacer medición de mucho. Y cogemos. El máximo. El que hemos llegado. Al mínimo. De todo este movimiento. El que hemos tenido. El último movimiento que ha habido aquí. Un poquito de acumulación. De historias. Y nos vamos a un TP. Fijaros lo que nos está marcando. Pues la zona que a mí me gusta. Ahí está el TP1. Es 34 a 36 y medio. La segunda zona más importante. Ya nos marca. En la línea de tendencia verde. Esta molaría bastante más. Que es la zona de 25. ¿Vale? Por debajo. Por la parte superior. 27. 7. Esa es una zona bastante interesante. Pero. No sé. Me da a mí que con el fomo del mercado. La acumulación que hay. Por mucho desgaste que hay en el valor. La veo más complicada de llegar. ¿Vale? Pero si la zona del TP1. Creo que es bastante normal. Bastante plausible. Nos toca el TP3. ¿Vale? Venimos ahora. Nos apoyaremos en la zona del 2. Tontearemos un poquito. Que si vamos arriba. Que si vamos abajo. Y una vez que lo perdamos. Ya sabemos dónde está el camino. El camino está en la zona de los 37 y medio 38. A partir de ahí ya veremos. Luego. Siempre hay que reservarlo. Siempre hay que dejar un poquitito. Por lo que puede darnos el mercado. A ver. ¿Qué nos quiere regalar? Bueno. El mercado. Regalar lo que se dice. Regalar. Regala poco. Pero bueno. Nosotros somos los que nos lo tenemos que currar. Bien. Respecto a la figura que ha hecho. Pues. Habría una figura bastante clara. De 1 y 2 techos. ¿Vale? Nos ha hecho una M. Perfecta. ¿Vale? De donde he salido. He aterrizado. Y ahí estaba arando. Ahora. ¿Qué pasa? Que como todo movimiento de este tipo. ¿Qué tenemos? Pues que. Caemos. Porque va a ser. Yo creo que va a seguir siendo bajista. Hacemos banderita. Caemos. A partir de aquí podemos intentar hacer un rebote del gato tonto. O del gato como sea. Podemos volver a caer. ¿Vale? Ya veremos. A ver cómo vamos perdiendo el soporte. Si lo perdimos. Si no lo perdimos. Si resulta que el mercado es súper potente. ¿De qué va a depender? Pues de un poquito del volumen con el que empiezan también los ETP la semana que viene. Y bueno. Pues a medida que todo esto se vaya contagiando. Se vaya normalizando. Cuando se vaya todo ese rollo ahí en el mercado absorbiendo. Pues podremos tomar más decisiones. En este momento las decisiones han sido buenas. Yo he dicho esta mañana. Había vendido 38.500. Y en el momento que perdiese unos límites vendería. Lo he vendido. Beneficios. Punto. Recogemos. Y ya está. Y a buscar otra oportunidad. Estoy a cero. No tengo Bitcoin en trading ahora mismo. No tengo Bitcoin en trading. ¿Tienes otra cosa? Ah. Pero Bitcoin no tengo en trading. Ahora vamos a ver qué cosas tenemos aquí. Para que veáis algo interesante. Que vengo diciendo todo el tiempo también. No es algo nuevo. Bueno. En cuanto al canal. Lo vemos. El canal ascendente. Yo creo que el gigantesco está bastante claro. Y el pequeñito. Bueno. Pequeñito. Otra mala bestia. La tenemos por aquí. ¿Vale? Aquí está. Toque. 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 Aquí tendríamos que tirar el canal desde aquí. ¿Vale? Entonces bueno. ¿Dónde nos tocaría? Bueno. La línea roja que tengo aquí trazada. Es un soporte súper importante. Y yo creo que debe ser la que debemos de venir a tocar. 32. Esa es mi línea bonita. A partir de ahí. Todo lo que sea. Entre los 37 y 38 que hemos hablado. Que tengo aquí esta línea verde marcada. ¿Lo veis? Por estos cierres que hay aquí. No es por otra cosa. Y. Bueno. Pues esta zona roja. Creo que. Ostras. Es la zona ideal. Que solamente se nos viene a esta línea de 37 y medio. Vale. Me lo compro. No tengo ningún problema. ¿Vale? Pero ninguno. Que se nos viene a esta otra. Mejor. ¿Qué pasa con el total market? Bueno. Pues que ha reculado un poquito. Pero está aguantando bastante bien. Está en un 1.66. A pesar de ser el primer día de caída. Y hay algunas algo que han respondido muy 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 bien. La dominancia de Bitcoin cayendo. De momento. Parece que aguanta para hacer un mínimo ascendente. No mola. Si empieza a caer más. Tampoco mola. No es demasiado bueno. Porque el pepinazo que va a meter después. Es importante. Fijaros como USDT. 4% y medio de alza. En dominancia. Una burrada. USDC. 4 y medio de dominancia. También en alza. Una auténtica burrada. Está yéndose muchísimo dinero a las altcoins. Guardándolas dentro del ecosistema. Ha salido un poquito de dinero del ecosistema también. Por eso la dominancia está cayendo tanto. Y ahora dices. Joder. Si cae la dominancia y cae el precio. Y las altcoins. ¿Qué pasa? Pues bueno. Pues hay altcoins que están haciendo cosas súper interesantes. ¿Vale? Aguantando muy bien. Bueno. Este es Bitcoin. Fijaros. Que tengo aquí unos índices. Vamos a ver. El índice de las Big Caps. El índice de las más gorditas. Ethereum incluido. Vamos a ponerlos en diario. Porque si no esto es una locura. ¿Vale? Y vimos cómo pasamos. Bueno. La primera zona de resistencia. La pasamos. Acumulamos. Rompimos al alza. Y esta línea roja de este pivote que hay aquí. Con estos apoyos que hay aquí. Bueno. Pues la hemos pasado. ¿Vale? Que hemos ido a la resistencia. Y nos venimos para abajo. Pero tampoco están tirando tanto. ¿Vale? Si vamos a las Medium Caps. 3-4 de la misma. Llegaron una resistencia. Fuera el soporte. Y bueno. De momento no han podido con la resistencia. Parece que hacen un máximo descendente. Vamos a ver si luego tienen que hacer un mínimo descendente. Esto ya lo iremos viendo. Pero. Oh. Dios mío. Vamos a los pares USD. Porque es que hay algunas hasta en ganancias. Fijaros. Hasta los cortos de Bitcoin están en ganancias. Subiendo. Dios mío. Dios mío. Van subiendo poco a poco. Hasta que los liquiden. ¿Vale? Cuidado si estás en cortos. Estamos en tipos de largos. Entonces. Ahora mismo es un tiempo para parar. Relajarte. Y decir. Joder. Qué bien. No estoy. Y ahora mismo entre mercado. Disfruto de beneficios. Disfruto de ese momento de paz. ¿Vale? Y ya volveré a otro momento. Unos días. Mirar los toros desde la barrera. A ver cómo va desarrollándose. Y enchufas. A esta gente. Pues. Claro. Temprano les meterán un palo. Seguro. Bueno. Normalmente en el futuro. Este suele meter un palo de vez en cuando. Sobre todo. Si no sabes lo que haces. Si sabes lo que haces. De vez en cuando también te lo dan. Para que no vamos a engañar. Pero no tanto. Bueno. Y aquí tenemos a win. HNT. Firo. Bit to me. 6.55. Que vamos. Está. 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 Que no. No se lo creen. No se lo creen. Pero bueno. Muy muy bien. Vamos a ver si la siguiente zona que tiene interesante. La zona de los 0.01. O cató. Un centavo. Y medio prácticamente. Bueno. Pues son capaces de llegar. Pero todavía para eso les queda un poquito de esfuerzo. Ocelo también está ahí en 5 y pico. Tía. Bueno. Tía. ¿Cómo estamos? ¿No? Bueno. Pues ZX. Ape. LPT. Mask. O Rn. Storg. Ahí también está. A ver si rompe. Pero. Tiene complicado. De momento lo tiene difícil. Y Litecoin. Que bueno. Sí rompe hasta mañana. Pero se ha desinflado un pelín. Está ahí con la vela. Está con la vela medio tiesa. Vamos a ver qué tal sale al final. En la parte más negativa. ¿Qué tenemos? Pues bueno. Naka. Una que tenemos en cartera. Vamos. No me jodas. Ha estado bastante peor. Pero ahí se ha recuperado un poquito. Está haciendo una vela. Al final no tan mala. 11%. Ahora hay USM NTVR. FIAR 10.56. Sigue todavía descendiendo. 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 Hasta los infiernos. Llega una zona de soporte. Posible soporte. Vamos a ver dependiendo de cómo vaya el mercado. Así van a ir. Velas RUT. 9% de abajo. Después del camino que ha hecho. Tampoco. Tampoco. Es nada malo. Es decir. Es algo muy lógico. Que debería haber hecho. Con o sin. Este. Puñetazo del mercado. Block. También. 9% a la baja. Este Block todavía tiene que hacer algo para salir de la mierda que tiene. RUNE. Que bueno. 3-4 de lo mismo. Está en zona. Ahora mismo está en zona de soporte. Vamos a ver si la pierde. Y oye. Pues no estaría mal. Porque podríamos comprarla en torno a 3.6. Sería bastante bueno. WING. Un acero polis. Polis. Estos polis. 8% a la baja. TP1. Vamos a ver si nos reposamos sobre él. Y podemos hacer una pequeña comprita. Me meteré otros 100 pavetes en esa zona. Ahí yo lo estoy. Yo lo voy acumulando. Yo lo que quiero es que haga que siga descendiendo. Y yo lo voy acumulando. Porque. Madre mía. Cirrus. Aioz. USDT. Un 7%. Casi 8. Que bueno. Está dentro de una bandera gigantesca. Está haciendo así que. Bien. Bueno. Está haciendo muy muy bien. Para que no vamos a engañar. Bueno. Polis otra vez que la tenemos aquí. Pero contra el USDT. Que es lo mismo. 3 cuartas de lo mismo. RMR. Kusama. 693. Bueno. Pues después de tocar otra vez la zona de resistencia. No puede. Y se nos viene abajo. El día de hoy está para. No está para analizar demasiadas cosas. ¿Vale? STX. 7%. Vamos a ver. Si con este momento que ha habido. Mañana. Sábado. Sábado. Y las altcoins se animan. Y recuperan un poquito del camino perdido. Que los sábados. Los fines de semana. No se suelen dar demasiado mal. No a primera hora. Pero luego. Sí que empiezan a ir a hacer sus movimientos. Nos dejan como. Os dejamos en el recreo. Jugar con las altcoins como queráis. Y bueno. Pero son buenos beneficios los que suelen sacar por ahí. ¿Vale? AVAX también sufre. Los presets. Zita. Cadena. Algorand. Alguien me ha dicho. ¿Puedes ver Algorand? Sí. Pero es que Algorand. De momento. Ya la vimos hace unos días. Pues se vino a tocar el soporte. Además se tocó por dos veces. Y de momento ha rebotado. Pero claro. ¿Qué pasa? Que puede estar formando una especie de hombro. Cabeza. Y ahora genera otro hombro. E irse para abajo. Pues sí. Perfectamente. A la zona de soporte. Aproximadamente. De los 0.14.6. ¿Vale? Más o menos. Ya veremos a ver cómo lo hace. Cómo lo quiere hacer. Y qué quiere hacer realmente. Pero. Ahí va. Rose. La Rose. Que también la estuvimos viendo el otro día. De momento. Hasta que no llegue a una zona de soporte. Pues puede seguir cayendo sin problemas. Pero que tampoco es nada malo. Es decir. Todo esto. Hemos hecho un primer arranque. Y lo venimos diciendo. Tiempo. Esto es simplemente un primer arranque del mercado. Vamos a ver una cosa positiva. Que yo sé que os mola esto. Y es. No. Los fondos de Bitcoin no. Grayscale. Fijaros cómo se fue arriba. Cayó. Desde máximos. ¿Cuánto ha caído? Hasta el mínimo. Un 13%. Pues eso no es nada bueno para un fondo. Pero bueno. Todos están igual. ¿Vale? O sea. Esto no es que unos vayan mejor. Otros peor. Van todos más o menos igual. Vamos a los pares contra Bitcoin. Y nos vamos a nuestro querido Monero. Monero. El Jamonero. Bueno. Pues fijaros. ¿Vale? Bitcoin baja. Monero sube. No será que nos lo hemos estado diciendo. Va a la contra. Completamente. ¿Vale? Entonces. Esto me encanta. Porque esto lo detecté. Ya lo probé. En el ciclo pasado. En el ciclo bajista. Y ha sido. Lo probé con una pequeña cantidad. Para ir viendo cómo. Como iba desarrollándose. Oye. Y por qué no lo hicisteis con las gráficas. He pedido probarlo con dinero. Porque. Si no pruebas con las gráficas. Y no lo pruebas con dinero. No le prestas la atención que le tienes que prestar. Y como ya había visto. Ese patrón. Anteriormente. Ya son unos cuantos ciclos. Los que llevamos aquí. Dije. Vamos a hacerlo con pastita. Y. Pues este siguiente ciclo. Lo haremos con un poquitito más de pastita. Lo que va con tranquilidad. Pero con mucha tranquilidad. En vez de ganar solamente un 3% en el oro. Pues si ganamos un 4% en monero. Pues bueno. No es. En fin. Poco más que añadir. Chicos. Chicas. Creo que esto es inevitable. El retroceso. Es un retroceso de momento. Que tampoco. En nada del otro mundo. ¿Cuánto llevamos? Un 10% por ahí. No lo sé. La verdad es que. No me ha molestado. Ni en medirlo. ¿Vale? Vamos a ver. Si cojo la herramienta correcta. Que si no cojo la herramienta correcta. Mal rollo. Hemos estado bajando hasta un 11.74. Estamos ahora mismo en un 10.80. Daya. Esto no es. Desde ese máximo. Tampoco. Si bajásemos un 20%. Fijaros que. Es que es una mierda. Nos quedaríamos nada más que. Ahí. En 39. Eso es una mierda. Es una guarería. ¿Vale? Tendríamos que bajarnos. Por lo menos. Por lo menos. Bueno. Si vamos. Si lo medimos desde el cierre. Un 20%. 37. Bueno. Vale. Ahí ya empieza a comprar. Empieza a comprártelo. Aún así no me gusta. Me parece una bajada muy pequeña. Si nos fuéramos a la línea de tendencia. Desde los cierres. Estaríamos hablando de un 33. Bueno. Eso ya empieza a comprártelo. Eso sí. Eso sí me mola. ¿Vale? Por ahí. Estaría bastante. Bastante bonito. Pero bueno. Yo. Ya os digo. Esto no va a ser bajo. De repente. Venga. Ahí. Pum. Pum. Pim. Lo de hoy es un juego. Fijaros que todavía ni siquiera. Esta línea de tendencia del canal. Ni siquiera hemos venido. Ni siquiera. A tocarla. Ya no digo. A pasarla. Ni siquiera tocarla. Entonces. Cuidado porque podemos venir también a esta zona del canal. Tocarla. Y volver arriba. Que nadie. Que nadie. Eche ya. Hasta que no empezamos a perder. De verdad. Si no perdamos la zona de 40 y medio. Más o menos. Aquí no ha pasado nada. Absolutamente nada. Se han aprobado los ETFs. Y no ha pasado nada. Esa es la realidad. Porque. Si nos vamos a diario. O sea. Estamos dentro de un canal. En el que llegamos. Entramos. Tocamos ahí la línea de tendencia. El 5 de diciembre. Y eso. Un mes y pico que llevamos ahí. Tampoco ha pasado nada. Realmente. ¿Vale? Entonces. Paciencia. Relax. Ahora tomarse unos días de descanso. De las gráficas. No hace falta estar todo el día viendo las gráficas. Se gana más dinero cuando no las ves. Seguro que ya te ha pasado. Así que venga. Chicos. Chicas. Por cierto. El alert. Que todavía no ha pasado. ¿Veis? Es importante que veáis esto. Todavía en diario. No hemos pasado. De la línea de puntos verdes. Con lo cual no entramos en descendentes. En bajistas. Ay. Dios mío. ¿Vale? Cuando el alert. Si nos indique que pasamos esta línea de puntos. Y tengamos un cierre por debajo. Ya tenemos que empezar a pensar. Y decir. Venga. Vamos a preparar motores. Vamos a calentar. A ver dónde vamos a hacer compritas. Pero mientras tanto. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Para un trade en un momento dado? Sí. Vale. Evidentemente. Claro. Por supuesto. Pero. Por eso estamos mirando en diario. Para compras que sean importantes. En diario no. Si no vamos a cuatro horas. Bueno. Pues ya vemos que sí. Que lo ha perdido. Estamos. Pero todavía. En cuatro horas. Hasta que no. Yo hasta que no toquemos abajo. En cuatro horas. Claramente. Y tal. No le meto ni un solo centavo. Así que. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Feliz y sin germana. Invertir como chavotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.